Nuestra gobernadora y nuestro coordinador parlamentario lo exigimos desde el primer minuto. Una investigación seria, profesional, transparente, con expertos internacionales que nos dejen tranquilos de qué fue lo que ocurrió. No hay elementos que nos hagan sentir o ver que fue una falla humana, una falla del equipo o del mal clima. Por ello es que estamos en espera de que se nos diga qué fue lo que ocurrió. Estamos a pocos días de que se cumpla un mes. Por ello es que para nosotros es muy importante que el gobierno federal tome con seriedad la exigencia de los mexicanos, de los poblanos y de los panistas de saber exactamente qué fue lo que ocurrió este lamentable día con este suceso.